Soy cantinero a tu cantena, vengo buscando alivio a un dolor Que me ha dejado una mala espina, huellas profundas de un mal amor Por eso quiero que sirvas tragos, hasta que sangre mi corazón Porque viviendo saco el veneno, que me ha dejado su infame traición Porque viviendo saco el veneno, que me ha dejado su infame traición Mujer indigna, llegar el día, que yo te cobre sin compasión La mancha negra, que me has dejado, prendida sobre mi corazón Soy cantinero a tu cantena, vengo buscando alivio a un dolor Que me ha dejado una mala espina, huellas profundas de un mal amor Por eso quiero que sirvas tragos, hasta que sangre mi corazón Porque viviendo saco el veneno, que me ha dejado su infame traición Porque viviendo saco el veneno, que me ha dejado su infame traición Mujer indigna, llegar el día, que yo te cobre sin compasión La mancha negra, que tú has dejado, prendida sobre mi corazón Mujer indigna, llegar el día, que yo te cobre sin compasión Gracias.